Nacimos cuando las personas se comunicaban cara a cara. Y esto nos desafió a que las distancias nunca fueran un límite para estar cerca. Nacimos con el compromiso de impulsar y desarrollar la comunicación y la tecnología en Uruguay. Hasta llegar a incorporar la cobertura 5G en todo el país. 50 años desarrollando las tecnologías necesarias para un país más productivo. Un orgullo que nos impulsa a seguir trabajando con la mirada en el futuro. En aquel 1974 nacimos para conectarte.